Y eso mi amor, cuando quieras entras, bueno Ya estuve ahí Y después, papi Hágale, papi, ya hágale, papi Mi amor, cuando quieras, mi amor, cuando quieras entras Ah, verdad que llamo a Xineva33, mi amor, usted tiene que cambiar ese nombre Sí, es que me va a pereza cambiármelo ¿Sabes cómo te diría que te pone él? La novia que es Valencia 39-43 Eso está mejor No, eso me dice Maña Rulé con él Mi amor, pero necesito que juegue bien Bueno En estos momentos te están viendo absolutamente todos Así que necesito que demuestres tu verdadero nivel Listo, pero de luna al 10, ¿qué tan buena te considera jugando? Sí, yo soy buena, pero es que yo perdí ya la práctica Ah, sí, sí Sí, claro Sí, sí, es que espera, me pongo el Cronus en Y ya Eso decía yo la última vez que culié Mi amor, hagamos algo Mi amor, vea, si ganamos esa partida nos casamos, ¿ok? Si la perdemos Mi amor, vea, si la perdemos Usted me es infiel con un trabajador de uno Uy, no, con un rapi venezolano, ¿qué? Dios mío, le dieron rapi ¡Ey, no estoy nervioso! No estoy nervioso, cállense Dios mío, es que esa gente me pone nervioso porque me están diciendo que me pongo nervioso Pero yo no estoy nervioso Mi amor, dígame nomás como yo soy Dígame Sí, él no está nervioso Vea, esa gente que dices que chi Uy, va, gas Yo nunca diría esa mierda Sí, dijiste chi Yo nunca diría chi en mi vida, parce Ya dice chi Yo nunca en la vida diría chi Ya dice chi Nunca en la gran puta diría chi Dios mío Dios mío Quiere que le cuente el otro secreto que tengo Diga el cuarto secreto, dígalo Dígalo Que ya juega Roblox conmigo ¿Juega qué? Ya juega Roblox Nos veamos Ya piensa que es verdad, bebé Ya piensa Ya piensa, muchachos No le crean Pero es que ustedes por qué le creen Pero yo por qué no me cae ahí, wicked Pero ustedes por qué le creen Amor, siempre que amo Porque le creen Pero es que ustedes por qué le creen Amor ¿Qué? Usted ¿Cómo que no? Es verdad Ah Tienes uno arriba Tienes uno arriba Mi hermano me di cuenta Tengo el avión en uno Matala, matala Buena mi amor Buena Pero estoy aniquilado Dios Por sapos Dios Dije me mataron Con horreas Mi amor Parece duro Parece duro Me pare duro Me pare duro Igual de duro Así como me decía anoche Ahí Ok Me desconozco Eh Amor Uy, parche Es la mierda Es que yo no me suponía que yo me dijeron, no, si es normal, puede ser mentir Es que Luguita está nerviosa No, pero esa no es solo esa, es que yo juego Roblox Ustedes le creen a esa mierda Oigan, oiganla Dios mío Diga a ver supuestamente que jugamos en Roblox Ese es juego de encadenados, elegir la música de lado azul a roja No, más jugamos No, varias cosas ayer ¿Vo a ir a su pradino? ¿Por qué? No sé, para qué están diciendo pura falacia Sí Pura falacia Si ganamos esa partida, mi amor Y no, y no, y no, y no Y no, y no al lado Y no al lado Ya lo vi ¡Eres muerto! Muerto, uno Uy, yo soy muy malo Pero porque se abre el minimapa Mi amor, ¿tiene hambre o qué? Se cayó por allá en la puerta, se me ha parido ¿Cómo que tiene hambre? ¿Hambre de qué? Hambre, prende la picha Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno ¿Dónde vas a andar? Mi amor, ya voy a salvarte, ya voy a salvarte, mi amor Hay dos, hay uno ahí Matalo, matalo pues Si ganamos esta partida Mañana le llego a su casa, mi amor Listo Uy, no, por eso me he arriesgado Mi amor, si la gano, puedo ir ¿A dónde acá? Pues sí, que pide permiso Pero es que a mí me da pena de tu papá Entonces imagina donde yo llegue Y tú me presentes y tu papá me mire Así como de la cabeza y después me mire Los pies y después me mire a la cabeza otra vez Me voy a decir quién es este emo Mentira Porque se queda callado Y ganamos esta partida Mañana hacemos un directo juntos Listo ¿Qué o no, hermana? ¡Oye! ¿Qué pasa, hermano? Dígame Me habla bonito No te enoja, escucho Le dije, ya vengo A mí me habla bonito ¿Qué pasó, bebé? Vea, si ganamos esta No, si ganamos esta voy Y si no la ganamos la otra Dos oportunidades Dos oportunidades, listo, dos Como para que sea a ti Amén, por favor, amén Pónganame, pónganame, pónganame Pónganame, pónganame Pónganame, muchachos Yo sé que ustedes son capaces Yo sé que ustedes son capaces Yo sé que ustedes son capaces de darme las cosas Aumenta moto y te saludo Uy, no, mi amor ¡Ah! Hay uno abajo Dios Mi amor, hay como 30 Pero no sé si te hice cuenta ¡A ver, estoy fuerte! ¡Uy, cuidado! Tienes una arma ¡No! ¡Aaah! ¡Mi amor! ¡Lo tengo! ¡No, eso no, mi amor Usé, pero usé Mi amor, pero entiendes ¿Usted qué está haciendo? ¡Como así! ¡Ah! Ya he entendido O sea, usted no quiere que yo vaya Usé quiere que no vaya, ¿cierto? ¡Como que no! O sea, usted quiere que no vaya Una chimbada de pistola Gas O sea O sea, tenés muchas cosas que hacer con el otro mañana entonces ¿Con cuál? Has que tenés varios No Ve Muchas de estas iguales Está muy chistoso Está muy chistoso No, usted está muy chistosa No, no Usted está muy chistoso ¡Y a mí me habla bonito! No, no, no Nada de eso, pues Ponga en el buscador de su PC Roblox Para ver si lo he instalado Normal No tengo Roblox Póngalo Ponga Ponga Roblox O sea, comparta su pantalla general Y ponga Roblox Y dirás que ya lo instaló Porque usted no lo tenía instalado En el escritorio Dígame, ¿dónde hay Roblox ahí en el escritorio? Mire, no hay Vea Call of Duty Call of Duty Roblox Flyer ¿Dónde? 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 ¿En dónde? ¿En dónde? En la lupita ¿En cuál lupa? No tengo la lupa No la tengo No la tengo Que si la tienes No la tengo No la tengo, mire ¡Mire! Mentiroso Me asco ese nombre Nadie se dio cuenta Muchachos Hágale que nadie se dio cuenta Es que ayer no quería jugar Ni chimba No quería jugar Fortnite, Warzone GTA, nada Y pues yo dije Roblox Me dijo Pues bueno Que como se hace el modo Es mentira Es que yo sabía que se jugaba Roblox Muchachos Yo no sé si saben por qué Creen que es verdad Bueno vea Yo les voy a decir una cosa Puntos Si quieren que juguemos Roblox juntos Mentira Yo no la tengo instalada Oye Yo no la tengo instalada Muchachos ¿Saben que es verdad? Bueno Porque ponen puunto Uy No con mi guess Vea Eso es muy lindo hoy Pero eso Pero todos los días ¿Cómo? Eso es muy lindo hoy Están preguntando ¿Y es que quién es? ¿Y es que quién es? ¿Y es que quién es? ¿Quién es? Están Que es Sofía Uy como que es Sofía Yo me llamo Nicole Nicole muchachos ¿Y saben cómo es mi apellido? Parker ¿Cómo le tal? Oye Llama Nicole Parker Thompson Thompson Parker Ah bueno Va primero el Thompson Si Va primero el Thompson Después el Parker Ok Como Spiderman Peter es mi primo Literalmente Están lindos Pero voy a ir maña Y me lo va a culear Mi amor Punto y culeamos en stream Muchachos Punto Qué rico Black Noir Como que lo conozco No mentiras Es que en mi stream Creo que hay uno que se llama igual Black Noir Antes me Ah O sea ¿Te gusta Black Noir? Ah Se carechimba Así es No vaya No vaya No vaya No vaya No vaya Espérate Yo caigo Espérate Yo caigo Espérate Yo caigo Anda 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 Callate Pues Venga cálleme Venga cálleme Ya sabe cómo lo callo Venga Venga cálleme De la mejor forma posible A ver ¿Cuál? Oh Si ya sabe Pero yo tomo jugo Es que Pero yo tomo jugo Tan linda Échese placas Échese placas Bueno Venga me las echa a usted O se la he hecho yo Las dos Me parece una buena Una buenísima idea ¿Sí? Me encanta esa idea Sí Me encanta La gente ¡Ah que se va! Anda 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 Ay no Me duele mucho el brazo Vamos a poner el brazo Sí Mi amor Mi amor De verdad Cuando vaya Cuando vaya Para allá A tu casa Vamos a meter una culiada Dios mi bendito Mi amor Vea Voy a salir en zona Listo Cura esa puerta Cura esa puerta ¿Para qué sale? ¿Eh? Yo hay un mana Aquí en paracaídas Qué putz Vuelo 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 Muerto Y que putz Tardo Uy ese me hace un Muerto 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 Arribame 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 No Es que Me mató el día atrás Uy mi amor Si usted la gana Ya me mataron Pues vea Me están disparando de atrás Qué chingada Ay Ay Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ay Mi amor Soy muy mala Soy muy mala Mentira Mi amor Mentira Mi amor Era mentira La bromis Yo soy No me lo tienes Que Si Si Ah Estamos así Si 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 S Si albums crumble Y As Es 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 Gracias por ver el video.